Hasta el momento estamos hablando de las células de glía, ya tenemos un video sobre astrocitos, ahora vamos a hablar de los oligodendrocitos u oligodendroglias, o neuro-oligodendrocitos, como lo quieran llamar, ¿no? Como quieran hacer el trabalenguas. Estas son células que facilitan la conducción nerviosa, que facilitan la comunicación, básicamente, entre neuronas, ¿sí? Dado que un componente muy importante para la comunicación entre neuronas es el axón, ¿sí? Y en el axón, vamos a verlo en un momento, hay unos canales con unas puertas donde puede haber intercambio de iones, ¿sí? Y de acuerdo a ese intercambio de iones entre el interior y el exterior del axón, se va propagando algo llamado el potencial de acción, ¿sí? Si el oligodendrocito, entonces, ¿qué es lo que hace el oligodendrocito? Cubrir esos canales, de tal forma que los espacios, como vemos acá, que hay, o sea, para el cambio de iones del interior al exterior, o sea, donde puede suceder el potencial de acción, son más distantes. Entonces, el potencial de acción va a saltar de acá, acá, acá. Esto hace que la velocidad de comunicación sea muchísimo más rápida, como que tuviera que caminar por todo el axón, el potencial de acción, ¿sí? Entonces, saltando es más rápido que caminando por toda la acción. Los oligodendrocitos, al recubrir el axón, facilitan ese, entonces, que viaje o que camine más rápido, que propague más rápido el potencial de acción, facilitando una comunicación neural muchísimo más eficiente e integración de señales muchísimo más compleja en tiempo real, lo que permite el surgimiento, la emergencia de funciones psicológicas complejas. Entonces, no podríamos tener nada parecido a movimiento, percepción, pensamiento, atención, memoria, emociones, personalidad, etcétera, si no hubiera una integración tan rápida y compleja de señales, y esto es solamente permitido por los oligodendrocitos, ¿sí? Y el proceso, entonces, van formando estas vainas, estos rollos de una grasita llamada mielina, ¿sí? Lípido, por eso es que no puede viajar nada, porque esto aísla el axón. Bien, esta mielina se forma en un proceso llamado mielinización, ¿sí? Y cuando unas regiones del cerebro se están comunicando, primero, entonces, tienen que hacer sinapsis, que van, entonces, un axón viaja y se conecta, y luego tienen que el oligodendrocito mielinizar, ¿no? Cuando se mieliniza, se mejora la relación entre las áreas cerebrales que se están comunicando, ¿sí? Entonces, la mielinización de cada cerebral, facilitada por los oligodendrocitos, va a permitir plasticidad cerebral y va a permitir la emergencia de habilidades consolidadas, ¿no? Reconocer formas, recordar eventos, querer a alguien, controlar las emociones, todo eso depende de esta formación, ¿no? ¿De qué color es la mielina? ¿Cómo creen que se vea la mielina? Esa pregunta es fácil, ¿no? Porque ya le dije que era una grasa. ¿Cómo se ve la grasa en el caldo? ¿Hana? Pues yo creo que amarilla, o creo que blanca, no sé. Blanca, blanca. Si ustedes van a ir a tomar un caldo de costilla grasoso y lo dejan enfriar, pues le queda una capa blanca por encima, ¿no? Entonces, la grasita se ve blanca. Entonces, ¿cómo se llama la sustancia de los axones mielinizados? Sustancia blanca. ¿Listo? Entonces, en el cerebro tenemos sustancia gris, sustancia blanca. Y la sustancia blanca es producida por los axones mielinizados a partir de los oligodendrocitos. ¿Listo? Situaciones también de neurotoxicidad o de neurodegeneración o que van a dañar los oligodendrocitos generando enfermedades también del desarrollo, ¿no? Y el COVID también puede matar oligodendrocitos generando síndromes desmielinizantes. Parecidos al Guillain Barredo, parecidos a la esclerosis múltiple. Miren, de todo lo complejo que puede pasar. Dado que si se inflama esto, pues el oligodendrocito se muere y sufre, ¿no? Tiene que volver a crecer, tiene que volver a conectarse, a mielinizar, y eso tarda mucho tiempo. Esto hace parte del aprendizaje también del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta del oligodendrocito? Muy bien. Los que hacen la misma función, pero en el sistema nervioso periférico, son las células de Schwann, ¿sí? Entonces, hacen las veces de los oligodendrocitos, facilitando la mielinización de los nervios. Entonces, los oligodendrocitos mielinizan los tractos, las células de Schwann mielinizan los nervios. Gracias. 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 Gracias.